Nosotros podemos tener un conocimiento genérico sobre el arrendamiento y sobre lo que implica, pero eso no significa que vamos a poder atender con precisión la cuestión que nos están planteando sobre la mesa. Entonces, lo que yo quiero hacer con ustedes en este momento es partir literalmente de cero, como lo pueden ver a continuación en su pantalla, porque vamos a comenzar con un lienzo totalmente en blanco. Ya sé que para muchas personas el ver una pantalla en blanco, un documento sin nada de redacción, puede representar un reto intimidante, pero yo lo veo como todo lo contrario, lo veo como una posibilidad. Si quieren, a manera romántica, como el lienzo blanco de un artista, a manera de poder comenzar con el tema de una redacción de demanda o de contrato desde sus orígenes. Y eso vamos a hacer justamente esta noche. Entonces, un contrato de arrendamiento que me solicitan así, sin mayor información, y al pedir información me dicen, ¿sabes qué? Lo está haciendo una persona física y se lo quiere rentar a otra persona física. ¿Qué pasa? Que este cliente acaba de hacer una torre de departamentos y quiere rentarlos. ¿Ok? Entonces, esta persona ya tiene casi en la bolsa un cliente que tiene una buena posibilidad de quedarse con él si hacemos bien el trabajo, porque una persona que acaba de terminar de construir una serie de departamentos tiene un poder adquisitivo importante que nosotros al quedarnos con ese cliente de cajón, pues estaría muchísimo mejor, ¿verdad? Que solo hacerle un contrato. Ahora, vamos a partir precisamente de cero, como les comentaba. Yo solamente sé que tengo departamentos que una persona física le quiere rentar a otras personas físicas. Entonces, lo que necesito aquí será un contrato de arrendamiento. ¿Ok? Pero este contrato de arrendamiento no puede ser pormenorizado o no puede ser individualizado, porque acuérdense que son varios. Entonces, al cliente hay que entregarle, ¿qué cosa? Un machote o un formato que pueda rellenar con los datos de cada persona que le va a rentar. Porque si tienes varios DEPAS, pues obviamente lo van a ocupar distintas personas. Y necesitarás entonces algo que puedas adaptar a todas, simplemente cambiando. Ahora sí, ahí sí se vale el machoteo, porque le vas a dar al cliente tu formato para que lo utilice y simplemente le vas a decir, pues del momento en el que quieras que rente a alguien más, le cambias el nombre o le cambias la dirección o le cambias el monto de renta. Ya son cuestiones variables que analizaremos llegado el momento, pero esto es de lo único que partimos. Ahora, yo sé, porque sigo las clases del profesor Roy Stewart en internet, cómo se estructura un contrato. Vamos a suponer que no supiera. Vamos a romperles el corazón también. No hay ninguna ley, no hay ninguna disposición que me diga cómo estructurar contratos. No existe fórmula mágica. Y atentos a esto. Los machotes son tan atractivos porque ya viene una suerte de redacción de alguien más, de quién sabe quién, nada más para llenar datos. Entonces ya la estructura ni me la cuestiono. Pero por si tenían dudas, no. Ningún contrato tiene una estructura preestablecida que se tenga que seguir al pie de la letra. ¿De acuerdo? Partiendo de eso, y otra vez, como ya lo mencionaba, me encantan estos videítos en donde llega una persona al café y le dice, oye, tiré mi café, pero me tienes que dar otro gratis y una dona de chocolate. Oh, ¿cómo sabes tanto? Ah, pues porque sigo a Pepito Finanzas en Instagram. Algo así. Yo no sé cómo se hace un contrato, pero sigo al profesor Roy Stewart. Y entonces ya vi que él me ha mencionado que hay una estructura genérica de los contratos. Y la primer parte se llama premio. Y en el premio vamos a poner los datos genéricos de nuestro contrato. Entonces, tenemos que poner aquí, contrato de arrendamiento que celebran por una parte y el nombre de una persona física, a quien en el presente contrato se le denominará el arrendador. Y por la otra, a quien en el presente contrato se le denominará el arrendatario. ¿Vale? ¿Por qué este es mi premio? Porque simplemente estoy dando los datos generales del tipo de negocio que estamos celebrando y las partes que en él intervienen. Ese es un premio, ¿ok? No necesitamos incluir nada más dentro de esta redacción. Y ojito, porque ya sé que ustedes van a decir, Ailic, usted acaba de señalar que no tenemos ningún formato que seguir. Entonces, yo le puedo poner ahí lo que se me pegue la gana. Entonces, puedo poner, por ejemplo, estando citados en la Ciudad de México a los 31 días del mes de agosto del 2022, en una noche lluviosa, se reúnen José Pérez y María Guadalupe para celebrar el contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble ubicado. Sí, puedes ponerle todo eso, pero qué necesidad. Ya les he hablado muchas veces de que soy un fanático de simplificar las cosas. Y simplificar quiere decir, bueno, voy a ponerle lo indispensable a mi contrato y con lo que va a quedar bien, ya sin echarnos tanto choromareador. Yo creo que esa redacción en un proemio es más que suficiente para que las partes entiendan qué rayos van a hacer en este acto jurídico. Nombre del contrato que estamos celebrando, el nombre de una parte. Vamos a ponerle aquí para especificar justamente. José, sin ponerle apellidos, a quien en el presente contrato se le denominará arrendador y por la otra María, a quien en el presente contrato se le denominará el arrendatario. O vamos a ponerle la arrendataria, que sería más propio, ¿no? Vale. ¿Por qué le tenemos que poner desde aquí que José es el arrendador, y María la arrendataria? Porque en mis cláusulas, cuando yo quiera poner, José se obliga a entregar la posesión del inmueble, María se obliga a pagar, yo no quiero estar cambiando a cada rato el José y el María. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es decirle a la persona que lo lea, guacha, pon atención. De ahora en adelante, cuando yo diga arrendador, tú tienes que pensar inmediatamente en José. Y si yo en el contrato te digo, la arrendataria se obliga a desocupar, vas a pensar inmediatamente en María. Entonces, a las palabras arrendador y arrendataria, ya les vas a poner un rostro en tu cabeza para este contrato. Después, en el siguiente acto jurídico, en el siguiente contrato, ya les puedes cambiar el nombre. Y ahora el arrendador es Pepe, y el arrendataria va a ser Lupita. ¿Ok? Podemos variarlo de esa manera. Así el formato es muchísimo más sencillo de utilizar para nuestro cliente. ¿De acuerdo? Ahora, me acuerdo que el licenciado Roy en su clase nos dijo que este proemio iba seguido de otra parte. ¿Cómo se llamaba? Ya nos presentamos. ¿Ahora qué seguiría? Ah, pues claro, dar nuestra información genérica. Al tenor de las siguientes, y aquí viene otro apartado bien importante, que se llama declaraciones. Aquí vamos a entrar en un punto bien relevante de esta situación, porque les prometí que iba a ser desde cero, ¿no? Y bueno, esta estructura sí me supone un conocimiento previo de la materia, pero nada imposible, simplemente las partes de un contrato que, repito, no están en ley, no hay un formato de contrato que la ley apruebe o que el Código Civil me diga, ponle así y así. No. Pero en este momento es hora de sacar nuestro fiel y útil Código Civil Aplicable. ¿Por qué? Pues porque ahora toca la parte de dar declaraciones genéricas de las partes. Esto es, dame información sobre ti, ¿quién va a celebrar este acto jurídico? Pero para cada acto jurídico vamos a tener diferentes reglas. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es adaptar este instrumento a la Ciudad de México. ¿Ok? Y entonces, lo que yo tendría que hacer precisamente con este contrato respecto de a un bien inmueble que se va a rentar en la Ciudad de México es estudiar mi ley aplicable. Y ese estudio lo vamos a hacer aquí en vivo para que ustedes puedan ver cómo se hace. Tengo el PDF del código aquí abierto. Por eso les digo que prefiero PDF. ¿Por qué, licenciado? Porque si yo hago este movimiento mágico de pulsar Control-F o Control-V según su navegador, puedo buscar la palabra arrendamiento dentro de mi ordenamiento. Y me dice, mira, hay 90 diferentes resultados. A mí me interesa llegar a los artículos que yo pueda utilizar para mi caso en concreto. Que me interesa, por ejemplo, que se le prohíba celebrar contratos de arrendamiento a alguien que tiene la patria potestad. En este momento es irrelevante. Entonces, voy a continuar con esa búsqueda. Déjenme se los pongo en 225. Ahí está. Arrendamiento, 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 arrendamiento. No me importa. Arrendamiento y aparcería. El albacea y el arrendamiento. ¡Ah! Llegué al título sexto del arrendamiento. Aquí ya se pone interesante la cosa. Porque, otra vez, yo no tengo idea de cómo hacer mi contrato. Estoy atorado. Pero, ¿qué siguen las declaraciones? Vamos a verlo. No te desesperes. Disposiciones generales. El arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes contratantes se obligan recíprocamente. Una a conceder el uso o goce temporal de una cosa. Y la otra a pagar por el uso o goce de un precio cierto. Ok. Tengo aquí dos cuestiones bien interesantes. En este contrato, lo que yo tengo que hacer es dos partes. Y una va a permitir que se utilice una cosa de manera temporal. Y la otra le va a pagar una cantidad de dinero. Eso ya me da una pista para las declaraciones que tengo que hacer. ¿Se dan cuenta? Si estoy diciendo que una va a permitir que utilices una cosa, sus declaraciones tendrían que ir en un sentido bien específico. Y si la otra te va a pagar, también hay una declaración que se me viene a la mente. Entonces, vamos a trabajar sobre eso. Tenemos que las declaraciones serán declaraciones. Declara el arrendador. Acuérdense que cuando decimos arrendador pensamos en José. Declara José que inciso A. Aquí pueden ponerlo realmente como ustedes quieran. Es irrelevante si lo ponen inciso A, 1.1, lo que quieran poner. No hay ningún problema. Declara el arrendador que es lo primero que se les ocurre que tendríamos que poner en un contrato. Ah, pues que la persona declara tener capacidad para celebrar el contrato. Si no, ¿para qué quiero el resto de las declaraciones? Entonces, declara José que es una persona física de nacionalidad mexicana con capacidad legal para obligarse y contratar. En términos de este instrumento, o este acuerdo de voluntades, o este convenio en sentido amplio. Como ustedes quieran verse más elegantes, está bien. Simplemente es una cláusula de capacidad legal. Ahora, ¿qué otra cosa me interesa de José? José es el arrendador. Entonces, José es quien va a conceder el uso de una cosa. ¿Cuál es esa cosa sobre la cual va a prestar ese uso? Ah, pues mi cliente, o en este caso nuestra suscriptora, nos dice que es una serie de departamentos. Es un machote que vamos a adaptar para que pueda rentar departamentos, ¿no? Ok, entonces se me ocurre aquí que nosotros podríamos establecer dentro de las declaraciones, aparte de la información genérica, una parte bien especial. Vamos a dejar esta para, justamente reservada para esta situación específica. Y cuál es, declara José que es propietario del inmueble localizado en, y pone su dirección, por lo que está facultado, conforme a derecho, para disponer libremente de él y arrendarlo en los términos de este contrato. Fíjense nada más qué importante. Esta declaración, yo no la pondría en un contrato ni de compra-venta, ni de prestación de servicios, ni de ningún otro que ustedes me digan que no sea arrendamiento. ¿Por qué? Porque esta declaración es propia y específica de la naturaleza de las obligaciones. Por eso les abrí el código, porque el código me dice, el contrato que tú vas a hacer tiene dos partes, y una tiene que conceder el uso temporal de una cosa y el otro tiene que pagar lana. Ahora, entonces, esta primera declaración me habla de la capacidad, y la inmediata, la que sigue de manera inmediata, me tiene que decir, oye, pues si vas a entregar este bien para que alguien lo use, pues dime que lo puedes usar, declárame, bajo protesta de decir verdad, que me lo puedes rentar. Entonces, José está diciendo, sí, sí puedo, mira, aquí en el contrato te lo pongo, es de mi propiedad, te lo puedo arrendar, ¿ok? Y puedes disponer libremente de él. Inciso C, ya se vienen cuestiones un poquito más genéricas. Declara José que su domicilio se encuentra ubicado en tal lado, y lo señala como que su domicilio se encuentra ubicado en bla, 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 no me gustó como quedó aquí, su domicilio se encuentra ubicado en, y solicita que toda notificación o comunicación en relación con el presente contrato, se realice en dicha dirección, ¿ok? Básicamente, cualquier cosa me puedes avisar en este domicilio que te estoy facilitando. Pero ahora, y aquí ya entra un poquito más el colmillo de la práctica, oye, pero si voy a rentar un inmueble, yo tendría que realizar el tema de pagar impuestos, porque estoy recibiendo dinero por arrendar. Entonces, también será necesario que establezcamos nuestros datos fiscales. declara el arrendador que su RFC o Registro Federal de Contribuyentes es fulanito de tal. Y el inciso E, que se suele poner por costumbre, declara José que es su voluntad celebrar el presente contrato en los términos que más adelante se estipulan. Fin del clausulado, o de la declaración, perdón, que realiza nuestro amigo José. ¿Se dan cuenta cómo en este instrumento lo que hemos hecho hasta ahorita solamente consiste en dar elementos generales de la información de nuestra parte 1, o qué es el arrendador? No estamos estableciendo ninguna obligación, ¿eh? No estamos estableciendo aquí que ya le estoy poniendo el tema de alguna pena convencional, lo estoy poniendo que te obligas a darme... No, no, no. Simplemente tengo capacidad. Es mío, puedo disponer de él. Aquí vivo. Mi RFC es tal. Y es mi voluntad celebrar este contrato. Error. Error garrafal de novatos, y también ya de veteranos al hacer contratos. No me pongan obligaciones en las declaraciones. Para eso está dividido. Para que las cláusulas vayan en su propio espacio. Y las declaraciones vayan en su propio espacio. Entonces, el tema de declaraciones simplemente... Te doy información general, cuate. No te establezco ninguna obligación todavía. ¿Ok? Pero solo hemos hablado en las declaraciones del arrendador. Acuérdense que tenemos a otra parte. María, la arrendataria. Ella no habla. ¿Está muda o qué? Tenemos que poner un apartado 2. Declara la arrendataria. Que, y otra vez, inciso A. ¿Qué es lo que declara? Pues básicamente lo mismo que José. Que es una persona física de nacionalidad mexicana. Con capacidad legal para obligarse y contratar en términos de este instrumento. Otro error de novatos. Ah, pues copio todo, licenciado. Pues bien fácil. Así, pues yo también vendo contratos. ¿No? ¿Por qué no nos digo que estaba tan fácil? Pues no. Y ahí está el terrible error del machoteo. Cuando yo copio y pego esto a lo loco, no me doy cuenta de algo bien importante. Que María no puede declarar que es dueña del inmueble. Bajo ninguna circunstancia. Porque, ¿qué es lo que nos dijo el código que le toca a María? ¿Ser dueña? No, pagar por el uso o goce un precio cierto. Entonces, lo que tiene que declarar María en su inciso B, no es nada respecto al inmueble, sino respecto al varo. Que cuenta con los recursos económicos para cubrir las contraprestaciones derivadas de este contrato y que los mismos son de origen lícito. O sea, sé que si tienes varo para pagar el arrendamiento, arrendataria, porque esa es tu obligación, para eso pusimos el código. Para que nos dijera precisamente tú a qué te vas a dedicar. Y si tú me vas a pagar, me interesa que tu lana esté limpia y que tengas para pagarme. ¿Ok? Así de sencillo. Ahora, en estas declaraciones posteriores, ahora sí, puedo checar. Pues mira, aquí a continuación me dice dónde va a estar su domicilio, cuál es su RFC y qué es su voluntad celebrar el presente contrato. Entonces, sin broncas lo ponemos. Pues es lo mismo. No me afecta en nada. Ahora, este ejercicio que hago de copiar y pegar, háganlo solamente cuando estén totalmente conscientes de que lo que están copiando y pegando hace sentido en la parte que lo están reproduciendo. ¿Ok? No le pongan, por favor, el tema de copiar y pegar a lo loco. Porque se van a equivocar. Créanme, vale la pena invertirle un poquito. Ya después se van a volver másteres y va a ser como en automático. Copiar, pegar, esto le quito, esto le sobra, esto le falta. Pero al principio, échenle tantito coco. ¿Ok? Por aquí nos dice Leticia algo interesante. ¿Qué sucede si no ponen el parámetro del RFC? Vamos a aprovechar para grabar un TikTok con esta pregunta porque creo que vale la pena. Entonces, Leticia, le contestamos. La mayoría de los arrendadores o dueños de inmuebles no pagan impuesto. Como arrendador estás recibiendo dinero por cobrar las rentas. Si Pedro se mete a vivir a tu departamento y te paga ocho mil pesos al mes, esos son ingresos que deberías de tributar para efectos fiscales. Pero la mayoría de los dueños no lo hacen así y como esquivan este pago de impuestos, cobrando en efectivo. Cuando lo hacen en efectivo, no queda rastro en los sistemas bancarios y por lo tanto nunca lo declaran. Que es lo ideal que dentro de su contrato establecieran su RFC, que establecieran la obligación de emitir una factura o comprobante fiscal y que presentaran su declaración en términos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa si no lo hacen en términos procesales? Recientemente, hace unos añitos, hubo una reforma que te dice, cuando vengan a una controversia de arrendamiento, pídeles su constancia de que están inscritos en el régimen de arrendamiento. Esto es, pídeles que te comprueben fiscalmente que están cumpliendo. Porque vienes a demandar que se salga Pablo porque no te paga renta. Oye, ¿y tú le pagas Hacienda? Pídeselos entonces, juez. Oye, ¿y si no me lo dan, qué hago? ¿Lo rechazo? No. Acéptales la demanda, tramítaselas, pero le das vista al servicio de administración tributaria. ¿Con esta medida qué sucede? Pues que ya los arrendadores no se pueden salir por la tangente tan fácil cuando van a querer ejecutar alguna acción mediante la cual pretenden resolver una controversia que tenga que ver con el arrendamiento. No te van a detener tu juicio, no te van a decir, alto ahí pana, no estás pagando impuestos, no te puedo tramitar este juicio de arrendamiento. No va a suceder. Lo que sí va a suceder es que le van a avisar al SAT. Oye, vino Pepito Pérez y vino a tramitar este tema de arrendamiento, pero no me presentó su constancia de que está inscrito en el régimen de arrendamiento. Entonces, revísalo. Yo ahí te lo encargo. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, y ya se va el juez a resolver tu controversia en el juzgado. ¿De acuerdo? Ahora, no pasa nada entonces. En síntesis, estimada Leticia, no va a pasar absolutamente nada si no ponen RFC. Solamente sepan que tienen la obligación de pagar impuestos y que si no lo están haciendo, el juzgado le va a dar vista a el servicio de administración tributaria. Continuamos entonces. Ya tenemos una estructura muy, muy decente de un contrato en donde ustedes pueden apreciar que tenemos el proemio, tenemos las declaraciones y lo que seguiría a continuación por lógica, ¿cuál es? Ya me dijiste qué tipo de contrato es. Ya me dijiste la información general de las partes. ¿Ahora qué? Ahora viene lo bueno. Y lo bueno es las cláusulas. En las cláusulas, nosotros les sugiero muchísimo que realicen una distinción entre primera, segunda, tercera y cuarta, porque les va a ayudar mucho a la cuestión de ir separando los temas. Y justamente aquí va mi recomendación para los primerizos. Acuérdense que este nos lo estamos aventando a capela, sin formato, ¿eh? Les prometo que no tengo ningún formato de arrendamiento abierto, ni mucho menos en mi pantalla. Lo estamos haciendo así conforme vamos realizando el estudio. Consejo bien, bien práctico. Identifiquen el tipo de contrato y eso les va a dar sus primeras dos cláusulas. No estoy diciendo que copien de la ley. No estoy diciendo que transcriban textualmente. Estoy diciendo que leyendo la naturaleza del contrato, puedo saber más o menos por dónde señalar las cláusulas que voy a redactar y no aventarme, aventurarme a una redacción yo solo, cual valiente sastrecillo que está confeccionando un traje por primera vez. Mire nada más. Arrendamiento es un contrato mediante el cual las partes se obligan recíprocamente. Una a conceder el uso o goce temporal y la otra a pagar por el uso o goce un precio cierto. Ahí tengo mis primeras dos cláusulas. Y es aquí donde son bien importantes las clases de contratos. Porque cuando yo defino arrendamiento, ya estoy dando en la definición las dos obligaciones principales. ¿Y qué son las cláusulas, colegas? La redacción de las obligaciones principales en un contrato. Entonces, mi cláusula primera tendrá que ver con alguno de los dos elementos que viene el código. Que es conceder el uso o goce temporal. Y la otra será pagar por una cosa cierta. Ahora, nos vamos a ir para la redacción y vamos a establecer, pues en el orden que viene en el código. Nos dice conceder el uso o goce de una cosa. Yo sé que en este acto lo que se está buscando es conceder el uso o goce de departamentos. Entonces, vamos a redactarlo así. Cláusula primera. Y a mí me gusta ponerle primera punto y el tema del que va a tratar. Concesión de uso y goce. Punto y guión. El arrendador se obliga a conceder el uso y goce a favor del arrendatario respecto del inmueble detallado en la declaración. Y aquí un punto importante. Yo aquí podría volver a poner toda la dirección del inmueble que le voy a rentar. Pero, ¿para qué me hago bolas? Mejor le pongo que te voy a dejar utilizar el bien que ya te dije en mi declaración número 1, inciso B. Porque aquí es en donde di los datos del inmueble, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí declaración respecto del inmueble detallado en la declaración I, inciso B, del presente contrato. Fin de la primera cláusula. Vean lo sencillo que es. ¿Qué estamos haciendo aquí? Si estamos diciendo, en este contrato, lo primero que te voy a decir es que Juan, o José, no me acuerdo cómo se llama, José se obliga a conceder el uso y goce a favor de María respecto del inmueble que te platicamos ahí arriba en las declaraciones. Y entonces ya tenemos nuestra primera parte de la ley cubierta dentro de nuestro contrato. Ah, pero dice que la otra parte va a pagar un precio cierto. Ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a poner aquí es, se obliga a conceder el uso y goce temporal. Me faltó poner temporal porque ese es un elemento bien distintivo que solamente es limitado. Y ahora sí, cláusula segunda. Y le vamos a poner contraprestación. Que significa, ¿qué me vas a dar a cambio? Ok. Ya dijimos cuál es la obligación del arrendador. Ahora, ¿a qué se obliga la otra parte? ¿A qué se obliga María? La arrendataria se obliga a pagar. Se obliga a pagar como contraprestación. La cantidad de, y le ponemos cuánto es lo que vamos a pagar. Vamos a suponer aquí una renta de 5,000. Consejo, pongan siempre números y letras. 5,000 pesos, 0,0 sobre 100, moneda nacional. Se obliga a pagar como contraprestación la cantidad de 5,000 pesos mensuales. Ojo con este punto. Hasta aquí. Con esta información, cualquier persona que lea solamente estas cláusulas, me puede decir qué tipo de contrato es. Es más, vamos a ponerle aquí José a favor de María. María se obliga a pagar como contraprestación a favor de José. Si yo les leyera a ustedes dos, únicamente, estas dos oraciones, se los firmo, se los firmo que aquellos que hayan cursado un mínimo de contratos, saben que estamos en presencia de un arrendamiento. Y se los firmo porque la magia de redactar contratos está precisamente en que yo pueda, a través de la redacción de mis dos cláusulas esenciales, revelar la naturaleza del contrato. Ya habíamos platicado de esto en una sesión, pero imagínense que yo, dentro de mi locura, se me ocurre ponerle por aquí a mi contrato, en la parte de arriba, justamente en el proemio, contrato de comodato, o contrato de prestación de servicios, o contrato de lo que ustedes gusten y manden, porque se les fue la onda, porque estaban usando un machote, lo que quieran. Cuando yo tenga alguna controversia sobre este contrato, lo único que voy a tener que hacer es revisar estas dos cláusulas y ahí está perfectamente descrita la naturaleza del mismo. Ahí jamás se menciona la palabra arrendamiento. ¿Por qué? Porque mis dos cláusulas están tan bien redactadas y están tan conformes con lo que dice la ley, que cualquier persona que lo lea dice, eso es un contrato de renta, pues José le está dejando vivir en un inmueble y María le está pagando mensual dinero a José. Eso es una renta, es un arrendamiento. Cualquiera lo puede identificar, ¿no? Pues así de sencilla debe ser nuestra redacción y así de lógica. He visto por ahí abogadas y abogados que ponen, de conformidad con lo estipulado en el Código Civil para la Ciudad de México, en sus artículos tal, 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 y con nexos de la demás República Mexicana, las partes convienen en celebrar en este acto solemne un contrato de arrendamiento. ¿Para qué le pones todo ese choro? ¿Para qué te lo copias del machote? ¿Aporta en algo que le pongas los artículos? No. ¿Aporta en algo que utilices tus palabras rimbombantes? No. ¡Manténlo simple! Así como está de simple, la persona que va a entrar a rentar, que no es abogada ni abogado, va a poder entenderle por qué se empecinan en complicar las cosas que deberían de ser sencillas. Vean cómo queda pelón el contrato. José se obliga a conceder, y sin poner las palabras arrendador, arrendatario y demás, tenemos perfecta idea de qué tipo de contrato estamos hablando. ¿Ok? Entonces, volvemos a la redacción original, que es precisamente el propósito de esta sesión, salir con un formato decente, aceptable para presentar. Pero hasta aquí espero que quede claro que la redacción de mis dos primeras cláusulas son esenciales. Nos dice por aquí Alejandro Lee, que significa cero cero sobre cien. Son los centavos, Alejandro. En México, por ejemplo, si tuviéramos cinco mil pesos con setenta y cinco centavos, aquí tendríamos que poner esa redacción, cinco mil punto setenta y cinco pesos. ¿Ok? Entonces, es la redacción para que se entienda que no hay centavos en esta transacción. Denny, muchísimas gracias por las estrellas que nos envía. Le mando un saludo, Denny, y también a Mari Santiago. Mari se aprecia mucho su apoyo. También es suscriptora del canal. Entonces, muchísimas gracias. Eso se aprecia demasiado, que sean suscriptoras, suscriptores. Y aparte, están apoyando con estrellas. Lo aprecio muchísimo. Moni, muchísimas gracias también. Nos manda doscientas estrellas. Moni, no era necesario, pero muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Se aprecia bastante. ¿Ok? Es una forma de representar los decimales, nos dice Denny. Correcto. Denny también está involucrada en aspectos contables. Entonces, también ahí en contabilidad se utiliza, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Aquí es en donde ya empieza la cuestión que da un poquito más de lata. Tenemos precisamente esta duda de, híjole, ya tengo establecidas mis primeras dos cláusulas, pero de ahí no paso. No pasa nada. Nos vamos a la ley. Esas dos cláusulas las hicimos con ley. Les dije, vamos a hacerlo de cero. Supongamos que el profe Roy no sabe hacer un arrendamiento. No tiene un machote de arrendamiento. Vamos a revisar qué nos dice la ley. El arrendamiento de inmuebles destenados a casa habitación no podrá ser menor de un año. Ya encontré un elemento bien importante dentro de la ley. Por eso es importante tener la ley a un lado cuando hacemos un contrato y no estar usando machotes. En la Ciudad de México, si tú vas a utilizarlo para casa habitación, mínimo tiene que ser de un año la vigencia. No puede ser de seis meses. Entonces, ¿por qué hay arrendadores que te dicen, mira, vamos a firmar contrato cada dos meses, o cada tres meses, o cada seis meses? Pues porque se pasan la ley por la axila y no le hacen caso. Pero esos contratos, la verdad es que no deberían de realizarse. Se tendría que hacer mínimo por un año, como lo dice nuestra ley. Hay que obedecer a la ley. Entonces, aquí se me ocurre que podamos incluir dentro de nuestro contrato la vigencia. Por aquí, la persona no nos dice en su consulta cada cuánto tendríamos nosotros que celebrar estos arrendamientos con los inquilinos. Pero tenemos una limitante. Menos de un año no se puede. Ok. Dueño, yo sé que a ti te interesa tener bien cuidadito tu inmueble. Fíjate que no se puede rentar cada seis meses o cada tres meses. Entonces, te voy a sugerir que lo que pongas aquí sea una vigencia apegada a la ley. O sea, hace un año. Entonces, el presente contrato tendrá una vigencia de un año contada a partir de su fecha de firma. Ok, eso es lo que pasa con la vigencia. Pero, ¿qué pasa cuando acaba? Una vez transcurrida dicha vigencia, la arrendataria se obliga a restituir el uso y goce temporal que le fue conferido en virtud del presente instrumento. ¿Qué estamos diciendo aquí? Básicamente, pues mira, el contrato dura un año. Y una vez que acabe el año, terminan los efectos y termina precisamente tu derecho de estar dentro. Entonces, te vas. Te vas por aquí deshaciendo de tu derecho de uso y goce temporal que te otorgaba inicialmente la ley. Fabi, ¿y de cuánto tiempo es una bodega? Continuamos la lectura de nuestro código. El arrendamiento de inmuebles destinados a comercio o a la industria no podrá exceder de 20 años. Fíjense que tenemos una estipulación a la inversa. Para el tema de casa habitación me dice, menos de un año, no. Para temas comercial, más de 20, no. Entonces, para inmuebles, Fabi, no hay un mínimo. Solo hay un máximo. Y entonces yo puedo poner un mes, tres meses, seis meses, 10 años, 15 años, 19 años, 20 años, pero más no se puede. ¿Ok? Y esa información la estamos sacando. 100% de la ley. Y por eso amo los PDFs, porque te dejan encontrar palabras clave y hacer tu búsqueda. Seguimos. La renta o precio del arrendamiento puede consistir en suma de dinero o en cualquier otra cosa equivalente, con tal que sea cierta y determinada. Pues yo creo que el dueño va a querer billullo. No va a querer que le entreguen algún bien de manera mensual o alguna cosa equivalente. Yo creo que quiere dinero, entonces lo dejamos en dinero. Siguiente artículo. Son susceptibles de arrendamiento todos los bienes que pueden utilizarse sin consumirse, excepto aquellos que la ley prohíbe arrendar y los derechos estrictamente personales. Entonces, todos los bienes que pueden usarse sin consumirse, que no podría arrendar alimentos, por ejemplo, comida, esa no se puede utilizar sin que se consuma. Un departamento sí se puede utilizar. Vivo en él, me acabé la mitad de departamento. Pues no, a lo mejor tiene deterioro normal por el transcurso del tiempo y el uso, pero no se está consumiendo. Entonces, hasta ahí vamos bien. El que no fuere propietario de la cosa podrá arrendarla si tiene facultad para celebrar este contrato, ya en virtud del mandato del propietario, ya por disposición de la ley. Supongamos que no fuere dueño de la cosa, pero sí tiene permiso para arrendarla por parte del dueño. Entonces, no es el caso. En la consulta que nos plantean, nos dicen, es el dueño, acaba de terminar de construir sus departamentos. Entonces, no tenemos ningún tema con esta cláusula. Siguiente artículo. En el primer caso del artículo anterior, la constitución del arrendamiento se sujetará a los límites fijados en el mandato. Ok, lo mismo. Si estuviéramos arrendando por mandato, tenemos que seguir estos lineamientos. ¿No puede arrendar el copropietario de cosa indivisa sin consentimiento de los otros copropietarios? No es nuestro caso. No estamos en algún supuesto de copropiedad, según lo que tengo entendido, que no se ha comentado la persona que hace la consulta. 24.04. ¿Se prohíbe a los magistrados y jueces tomar en arrendamiento? No creo que sea el caso. ¿Se prohíbe a los encargados de estacionamientos públicos y funcionarios y empleados públicos? No creo que sea el caso. ¿El contrato de arrendamiento debe otorgarse por escrito? ¡Ándele! Llegamos a una parte bien, bien importante. Necesito hacerlo por escrito. Ya sé que hay muchísimas ocasiones en que los arrendadores no te quieren dar contrato. Así como los patrones no te quieren dar contrato laboral. Pues aquí nos dice, si no hay contrato, es bronca del arrendador. Y arrendatario, tú lo puedes demandar si por esta omisión te dañan o te causan un perjuicio. Siempre y cuando sea consecuencia directa de esta omisión de darte contrato. El contrato de arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario, salvo convenio, en otro sentido. Entonces, si se mueren cualquiera de los dos, no se va a rescindir el contrato. ¿Qué es lo que hacen muchísimas personas? Dicen, ah, esta cláusula me parece que es importante. Entonces, agarran y le dan control C y se van a su contrato y lo ponen aquí. Y dicen, pues viene en el código, pues hay que ponerlo. El arrendamiento no se rescinde por la muerte del arrendador ni del arrendatario. Y le ponemos en la cláusula cuarta, muerte del arrendador o el arrendatario. Y ya, y ya hice un contrato más grande para justificarle al cliente la lana que le estoy cobrando. Porque entre más hojas, entre más letras, entre más términos rimbombantes yo le ponga, pues el cliente va a ser como de, oh, oh, abogado, parece usted poeta, ¿cómo redacta? Pues no, está copiando y pegando lo que viene en el código. Y sí he visto algunos de ustedes que copian y pegan artículos en sus contratos. Eso no se hace. Eso no se hace porque, ¿pa' qué quiero yo lo mismo que está en la ley aquí? ¿Pa' qué lo quiero? Si yo te dijera cuál es la manera de proceder, oye, si se muere el arrendador, deberás notificar a la albacea y deberás celebrar. Ah, bueno, ya me estás dando otra manifestación de la voluntad aparte. Pero copiar y pegar lo que dice el código civil, ¿pa' qué? Nomás estás metiendo términos que utilizó el poder legislativo en la redacción que al final, pues sí, ahí está en la ley. Digo, ¿pa' qué lo pone otra vez, abogado, si la ley ya nos dice que si se muere cualquiera de los dos no se extingue, no se rescinde el contrato? ¿Pa' qué lo pone usted? Pues es muy redundante, ¿no? Bueno, sigamos entonces. No vamos a poner la muerte del arrendatario ni del arrendador porque qué flojera hacer de esos abogados pésimos que copian y pegan el código. Seguimos. Si durante la vigencia del contrato de arrendamiento por cualquier motivo se transmite la propiedad del inmueble atendiendo al 2448, el arrendamiento subsistirá en los términos del contrato. Respecto al pago de las rentas, el arrendatario tendrá obligación de pagar al nuevo propietario la totalidad de rentas adeudadas y las que se causen de conformidad a lo establecido en el contrato. A su vez, el arrendador tiene la obligación de notificar de manera fehaciente al arrendatario de inmediato que le han otorgado el correspondiente título de propiedad para estar en aptitud de reclamar el pago de rentas, aun cuando el arrendamiento manifiesta haber pagado por adelantado al propietario anterior, a no ser que el adelanto de rentas aparezca expresamente estipulado en el contrato o lo acredite con los recibos de pagos correspondientes. ¿Para qué viene a una clase a leernos artículos? Porque esta fue una duda que nos hicieron expresamente en el chat. ¿Y si hago pagos adelantados, cómo tendría que hacerlo? Aquí nos está dando una pista al código y nos dice Oye, si se realizaron pagos por anticipo, debe de constar expresamente en el contrato. Luego, aparezca expresamente estipulado el pago de rentas pagado por adelantado al propietario anterior. Entonces, si ustedes al celebrar el contrato le van a pagar de golpe cinco, seis meses o los meses que ustedes quieran, pónganlo por amor de Dios en el contrato. Supongamos que, y vamos a hacerlo para que vean que también a cláusulas raras le entremos. Cláusula cuarta, contraprestaciones anticipadas. Las partes manifiestan que la arrendataria ha pagado al arrendador la cantidad de, vamos a ponerle 20 mil pesos, 0,0 sobre 100, moneda nacional, por concepto de rentas adelantadas. El presente contrato hará las veces del recibo o comprobante de pago más eficaz conforme a derecho proceda. ¿Qué estoy diciendo aquí? Que ambos están señalando que la arrendataria ya le entregó 20 mil pesos al arrendador por concepto de rentas anticipadas y que el presente contrato será el pago más eficaz. ¿Ok? Pero eso no basta. Oye, pues entonces, ¿cuándo me sigues pagando? Ya me diste 20 mil pesos, son cuatro meses. Y luego, en virtud de lo anterior, la obligación mensual de pago a cargo de la arrendataria comenzará en el mes de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero del 2023, sin que esto afecte la vigencia del presente contrato. ¿Ok? Esta es una cláusula que en la vida había realizado su servidor. Jamás había redactado una cláusula de este tipo. Entonces, esta cláusula de contraprestación anticipada, lo que nos está diciendo es, ¿ya recibiste esa lana? Ok, esa lana que recibiste cubre de aquí a enero. Aplícala a las rentas. Porque si en noviembre hay un cambio de propietario del bien, entonces él va a llegar a decirle a la arrendataria, oye, cállate, págame lo del mes de diciembre. No es que ya le pagué por adelantado. Pues, ¿dónde dice? ¿Dónde está el tema de que tú ya dejaste ese anticipo? No, pues es que, lo siento, demuéstramelo con un recibo de pago o con una cláusula expresa en el contrato. ¿Qué es lo que nos dice el Código Civil? Aquí lo tenemos. Entonces, el leer las cláusulas, el leer, perdón, los artículos del código nos ayuda a ir paso por paso entendiendo a qué estamos obligados. Y llegamos a una parte bien interesante. Derechos y obligaciones del arrendador. Es aquí, normalmente la ley nos da un catálogo de derechos y obligaciones de cada contrato. Son derechos y obligaciones del comprador. Son derechos y obligaciones del donante. Son derechos y obligaciones del prestador de servicios. Son derechos, y nos da normalmente, no en todos los casos, pero sí en su mayoría. Y entonces, lo que vamos a tener nosotros en este apartado es básicamente más ideas para poder nutrir a nuestro contrato. Ojo, está obligado aunque no haya pacto expreso. No, quiere decir, pues si no lo pones en el contrato, no pasa nada. De cualquier manera, estás obligado. ¿Ok? Entonces, ¿a qué estás obligado? A entregar al arrendatario la finca arrendada con todas sus pertenencias y en estado de servir para el uso convenido. Y si no hubo convenio expreso para aquel a que por su misma naturaleza estuviera destinada. Fíjese qué importante la lectura. Acabamos de encontrar un tema bien interesante. Uno, me tienes que entregar el bien que me vas a rentar con todo lo que tiene y en un estado suficiente para poder darle el uso que quedamos. Oye, pero en mi contrato no he puesto el uso. No he puesto, ¿para qué lo voy a usar? Pues vámonos al contrato a redactarlo. Para eso nos sirve abrir la ley. Y vamos a poner en la cláusula quinta, uso. Por eso, la arrendataria manifiesta bajo protesta de decir verdad que utilizará el bien inmueble, objeto de este contrato, para casa habitación. Cualquier variación en dicho uso ocasionará la rescisión inmediata del presente contrato, así como el pago de los daños y perjuicios que se ocasionen al arrendador. Entonces, de esa palabrita que el código me dijo, oye, dueño, le tienes que entregar a la persona que entre el inmueble en todas las condiciones para que lo utilice en lo que quedaron. Y yo, a ver, espérame, espérame, pero pues tengo que poner, ¿para qué lo voy a usar? Ah, pues pónmelo en una cláusula. Y aquí está. Lo puedes utilizar para uso de casa habitación o para uso comercial o para uso industrial. Lo que tú quieras. ¿Ok? Simplemente estamos diciendo para qué lo va a utilizar la arrendataria. Pero, 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 necesitamos agregar un poquito más. Si quieren ustedes, a manera de susto o de advertencia, vamos a decirle dentro de esta misma cláusula. Oye, cualquier cosa que tú hagas distinta a casa habitación, que es para lo cual me estás rentando, te voy a terminar el contrato, me vas a pagar los daños que tu tontería haya generado, y si hay un perjuicio, también me lo pagas. Vamos a poner un ejemplo bien concreto de daños y perjuicios. Este es un término que muy a menudo se confunde, entonces vamos a dar la explicación. Diferencia entre daños y perjuicios como nunca te lo han explicado. Daño, el haber generado un costo a una persona. El dinero que tengo que desembolsar para reparar las cosas al estado que antes tenían. Perjuicio, lo que dejó de entrar a mi bolsa, lo que dejé de percibir, derivado de una conducta. Ejemplo en el arrendamiento. Daños por variar el uso. Yo te lo renté para que vivieras, y tú pusiste un changarro de hamburguesas. Y al hacerlo, perforaste la pared para meter mangueras de gas, me modificaste la estructura, me tumbaste un muro para ampliar y para poder poner tus mesitas y tus sillitas, y ahora yo tengo que reparar. Daños. Vas a pagar por el muro que tengo que volver a poner. Vas a pagar por las instalaciones que tengo que corregir. Perjuicios. Me tardé dos meses en levantar ese muro y en corregir esas instalaciones. Dejé de cobrar renta de dos meses por tu culpa. Me pagas lo que me gasté en el muro, lo que me gasté en las instalaciones por concepto de daños, y me pagas lo que dejé de cobrar de rentas a manera de perjuicio. Tan simple como ello. ¿Ok? Entonces, por eso estamos incluyendo las dos figuras dentro de esta redacción. ¿Vale? Ahora, dentro de este clausulado, ya llevamos un buen rato, de hecho, ya casi terminamos. No se me vayan, no se me desesperen, porque vamos a llegar a una parte bien interesante que casi nadie hace. Si se quedan al final, se los prometo. Van a tener una recompensa, no solamente de conocimiento, sino ya se imaginarán de qué va a ser su recompensa. Entonces, quédense. Otros 15 minutitos más. Les prometo totalmente que vale la pena, porque esto es algo que no te enseñan en la escuela, ni te lo van a enseñar. ¿Ok? Ahora, este análisis que estoy haciendo de la ley puede continuar hasta el infinito, hasta acabarme el apartado de contrato de arrendamiento. Y por aquí nos seguimos con algunas otras obligaciones del arrendador. A conservar la cosa en buen estado, salvo el deterioro normal que sufra durante el arrendamiento, haciendo las reparaciones necesarias. Aquí está una parte curiosa que les mencionaba a los chicos y chicas del curso de contratos. ¿Por qué dice a no estorbar ni embarazar? Es una expresión que entiendo en cuanto al contexto que se utiliza, pero ¿por qué poner estorbar ni embarazar? Esto no se modifica desde hace un montón de años. Entonces, no estorbar el uso de la cosa arrendada. ¿Cómo embarazas el uso de una cosa? A garantir el uso o goce pacífico de la cosa, a responder de los daños y perjuicios que sufre el arrendatario, tratándose de arrendamiento de edificios o inmuebles destinados a oficinas, etc. La entrega de la cosa será en tiempo convenido. El arrendador no puede mudar la forma de la cosa, ni intervenir el uso legítimo de ella. El arrendatario está obligado a poner de conocimiento al arrendador la necesidad de reparaciones. ¡Ojo! Otra alerta roja que surge aquí. Tenemos, por ejemplo, el tema de las modificaciones que haya que hacer. Aquí la ley me dice, El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del arrendador la necesidad de reparaciones. Ok. Yo estoy viviendo aquí y sale una fuga de agua en el baño. Le tengo que avisar al dueño. Si el dueño no cumple con hacer esas reparaciones, puedo acudir ante un juez para que resuelva o me hago responsable y que el arrendador me restituya en los gastos, en los daños y perjuicios. ¿Ok? Entonces, aquí lo que yo quiero poner, otra vez, no es copiar y pegar lo que viene en la ley. Es a lo mejor poner un listado, un listado de esas reparaciones que a mí me interesa. Entonces, por ahí para la persona que nos solicitó los consejos sobre el contrato, reparaciones. Tengo que sentarme con mi cliente a preguntarle, Oye, pues fíjate que la ley dice que si es necesario reparar algo en el inmueble, tendré que darte aviso. O sea, tendrían que avisarte. Pero también te dice que ellos se pueden hacer cargo de reparaciones menores. Pues, por ejemplo, que se aflojó la llave del lavabo, que se fundió un foco, que la corredera de la ventana ya no funciona, hay que cambiarla. Pues es una reparación menor. No es lo mismo un hoyo en el piso que el tema de un cable, un clavo que hay que cambiar. ¿Qué te parece si hacemos esto? Persona que me contrató para hacer su contrato de arrendamiento. Dame la lista de qué reparaciones consideras tú que sería pertinente que ellos se hicieran cargo y dime cuáles si necesitas. Oye, márcame si pasa esto. Por ejemplo, la subjetividad del código es que me dice las reparaciones menores la hace el que está adentro viviendo. ¿Qué es una reparación menor? No está definido. A lo mejor para mí una fuga de agua es una reparación menor porque yo sé reparar fugas. Mi abuelo me enseñó a reparar temas básicos de plomería y electricidad. Entonces, para mí a lo mejor reparación menor. Pero para una persona que no lo sabe hacer, sería como de, se está saliendo el agua santa cachucha y ahora ¿qué hago? Entonces, ¿qué te parece dueño si me das una lista de aquellas cuestiones que para ti sean reparaciones menores y lo incluimos? Y entonces, lo que vamos a poner nosotros en este contrato es reparaciones. La arrendataria deberá comunicar de inmediato aquellas reparaciones mayores al arrendador. Deberá comunicar de inmediato aquellas de inmediato las reparaciones mayores necesarias que surjan durante la vigencia del contrato, me gusta más, al arrendador. La arrendataria deberá comunicar de inmediato las reparaciones mayores necesarias que surjan durante la vigencia del contrato al arrendador. mismas que podrán consistir en y nos soltamos a generar una lista de oye, en estos casos me tienes que hablar, ni le juegues al vivo. En estos casos me hablas. Por ejemplo, vamos a poner en fugas de gas, líquidos y otras sustancias. Vamos a poner ¿Cómo se llama cuando sufre daños estructurales a los muros, pisos y cimientos del inmueble? A lo mejor otro daño que yo creo también importante es de vidrios rotos o estrellados. A lo mejor tengo un ventanal y pues alguien le pegó con una piedra o tú le pegaste mientras barrías o un movimiento brusco y está la ventana rota o está estrellada. Entonces, llámame cuando pase eso porque yo tengo a mi herrero de confianza. Problemas generales en las instalaciones eléctricas exceptuando cuando las mismas se limiten a focos y ¿Cómo se llaman estas cosas? Que se funden y fusibles. Estamos diciéndole, oye, si hay broncas eléctricas, márcame a menos que sea cambiar un foco. Tampoco seas canijo. Cambiar un foco pues es una bronca normal. Por ahí nos ponen filtración del agua. Yayo, excelente. Yo diría que la filtración de agua en muros, techo o pisos. La filtración de agua es un problema grave porque puede dañar la estructura del inmueble. Entonces, este tema es realmente importante en cuanto a mi óptica y la experiencia que llevo rentando. Entonces, estas broncas se las vas a comunicar. Y le ponemos porque seguramente viene la duda oiga, y cuando se trate de algo diferente tratándose de otras reparaciones consideradas como menores quedará a cargo del arrendatario su solución inmediata. Siempre y cuando las mismas no sean producto de un vicio oculto o generadas por el arrendador. En la vida había escrito algo respecto a esta cláusula de reparaciones tan específico y me gustó cómo quedó. Está quedando bonito. Tratándose de otras reparaciones consideradas como menores que dará a cargo del arrendatario su solución inmediata siempre y cuando las mismas no sean producto de un vicio oculto o generadas por el arrendador. Entonces, si tú generas la bronca dueño del inmueble, tú lo reparas. Si el problema es por un vicio oculto de tu inmueble, tú lo reparas. Es un daño menor o reparación menor por el transcurso natural del tiempo, pues que lo pague el que está viviendo. Supongamos que ya llevas diez meses y a cada rato estás abriendo y cerrando puertas y se afloja la chapa. Oye, yo no sé cómo reparar chapa, le tengo que hablar a un cerrajero, me cobra 200 pesos. pues cúbrelo tú porque fue ocasionado por el uso natural del inmueble. Lo tendrías que cubrir tú, no el dueño. Entonces, ese tipo de reparaciones menores. Entonces, continuamos con el estudio de los artículos que, a ver cómo vamos de tiempo, ya estamos sobre la obra. Entonces, por aquí les quería mostrar el tema de las reparaciones de poca importancia o reparaciones menores. El arrendatario está obligado a poner el conocimiento al propietario toda usurpación o novedad dañosa. Esto no. Si el arrendador fuere vencido en juicio, el arrendador responde de los vicios o defectos de la cosa que impidan el uso de ella, aunque él no los hubiese conocido, hubiese sobrevenido. No, sin culpa del arrendamiento. Si al terminar hubiera un saldo a favor del arrendatario, el arrendador deberá devolverlo inmediatamente, a no ser que tenga algún derecho que ejercitar contra él, en este caso depositará judicialmente el saldo referido. Corresponde al arrendador pagar las mejoras hechas por el arrendatario. Si en el contrato se autorizó y demás, bueno, esto ya es de mejoras, mejoras, derechos y obligaciones del arrendatario. El que vive ahí, ¿a qué se obliga? A pagar la renta en tiempo y forma, ya lo tenemos, pero oigan, por ahí me ponían en el chat una cosa bien interesante, ¿qué pasa si la persona no me paga a tiempo? ¿Qué pasa si, es más, aquí no dice cuándo te voy a pagar, simplemente dice que te voy a pagar cinco mil pesos mensuales. Ojo, y esto es bien importante, yo les aconsejo que en la estructura que hagan de su contrato, ustedes puedan realizar una cuestión lógica, ¿ok? Una cuestión que sea, pues, una estructura que se entienda y que vaya de la mano con lo que estamos redactando y entonces lo que nosotros tendríamos que poner aquí es, chin, ya te dije que me vas a pagar mensualmente, pero, ¿qué pasa si no me pagas? ¿Qué tipo de consecuencias vamos a tener? Lo que nosotros tendremos que hacer aquí es hacer una redacción, pero, no porque ya vaya en la cláusula quinta, significa que me tengo que poner en la cláusula, perdón, estamos en la sexta, en la séptima, otra cuestión relativa al pago, no tendría coherencia, ni modo, me toca corregir, aquí está el tema de la contraprestación, aquí puedo poner tercera y recorrer todas estas, ni modo, porque me hizo falta poner algo del tema del pago, las consecuencias, los intereses y demás, ni modo, hay que corregir y vamos recorriendo las cláusulas, ahí está, y ahora sí la tercera, ¿de qué voy a hablar? Fecha de pago, mejor vamos a ponerle intereses moratorios, que es una figura bien interesante y que seguro ustedes van a querer poner en sus contratos, ¿qué es el interés moratorio? La ley ya me dijo, pues nomás avísale cuándo te va a pagar, si tú le dices mensualmente, te puedo pagar en febrero el 3 y en marzo el 28, pues no, ¿verdad? Vas a querer una periodicidad, entonces, lo que nosotros vamos a poner aquí será, mira, te voy a decir cuándo me tienes que pagar con exactitud, la arrendataria deberá efectuar el pago establecido en la cláusula anterior a más tardar los, el día 20 de cada mes, ¿ok? Ya le estoy diciendo cada, ¿qué día en específico me va a pagar? en caso de no cumplir con lo anterior, se generará intereses moratorios a razón del 2% mensual computado computado desde la fecha en que debió efectuarse el pago y hasta su liquidación. Entonces, no me pagas el 20, pues me vas a pagar un 2% a razón mensual, esto quiere decir, si te tocaría pagarme el 2% de 5,000 pesos, ay, ahora sí les fallo con las matemáticas, es la 50 parte, ah, no está tan difícil, son 100 pesos, me vas a pagar 100 pesos mensuales por el atraso, oye, pero yo no me atrasé un mes, me atrasé 10 días, ok, dividimos el mes entre esos 10 días y entonces lo que me tendrías que pagar es la tercera parte 33 pesos, me vas a pagar intereses moratorios de 33 pesos por los 10 días que te atrasaste en pagarme, pero es otra cláusula que se nos ocurrió por el tema de la falta de pago, se pueden pactar aunque no estén ahí expresamente en el capítulo, le faltó en la en la tercera intereses, nos dice Fabi, sí Fabi, justo lo acabamos de poner por aquí, creo que va un poquito desfasada la transmisión, pero ahí lo tenemos, ok, entonces, así es como vamos nosotros descubriendo los elementos que la ley nos marca sobre nuestro contrato, a lo mejor no voy a encontrar contratos que se encuentren tan tan detallados como el del arrendamiento, porque vean, tiene muchísimos artículos, entonces, si nos seguimos ahorita con esto, no duermo, y si me gusta dormir, entonces, ya no vamos a continuar con el tema de la lectura de la ley, porque igual que flojera estar leyendo artículos, simplemente lo hice a manera ilustrativa para que ustedes también puedan hacerlo, y vamos a pasar a una cuestión ya un poquito más específica, oye cliente, fíjate que tú en tu contrato, pues ya pusiste que te tienen que pagar intereses moratorios, pero no la vas a esperar por siempre, entonces, si no te paga por el tema ya un poquito más extendido de tres, cuatro meses, tú puedes rescindir el contrato, que es lo que nos dice Ángel Vega, podemos establecer que la falta de pago, la falta de cumplimiento de ese pago durante tres, dos, cuatro meses, va a generar la rescisión del contrato, y qué es la rescisión, básicamente, se acaba el contrato por tu culpa, por tu incumplimiento, ok, entonces, sí lo podemos pactar, Ángel, ahora, nos preguntan por aquí otras cuestiones que también salen de esa precisa necesidad que tiene el cliente, oye cliente, qué va a pasar con el tema de caso fortuito, qué va a pasar si, por ejemplo, llega la pandemia, ya viste que pegó la pandemia en el 2019, 2020, fue en el 20, no, 20, 21, ya ni sé en qué año estoy, pero bueno, qué vamos a poner en el caso fortuito nosotros, no tenemos a lo mejor regulación sobre caso fortuito en el tema del arrendamiento, pero, pues me gustaría incluir algo dentro de nuestro contrato, y es más, para muestra un botón, como me gusta decir últimamente, vamos a poner el código y vamos a poner fortuito, y nos aparece un artículo de arrendamiento, si por caso fortuito o fuerza mayor se impide totalmente al arrendatario, el uso de la cosa arrendada no se causará renta mientras dure el impedimento, y si este dura más de dos meses podrá pedir la rescisión del contrato, fíjense nada más que interesante, ya no tenemos otro arrendamiento, no, no, no lo tenemos, ok, fíjense qué interesante que tenemos regulado el tema del caso fortuito en el caso del arrendamiento, y nos dice, mira, si al arrendador se le impide totalmente usar la cosa, no se le va a cobrar renta mientras dure este impedimento, ok, entonces, cualquier bronca de que por ejemplo septiembre, ya saben que es el mes más movido del año, tenemos algún tipo de derrumbe en nuestro edificio donde estamos viviendo y yo no puedo entrar a vivir ahí y dura más de dos meses este impedimento, uno, no te voy a pagar esos dos meses y dos, si pasan esos dos te lo puedo rescindir, porque así me lo indica el mismo código, ok, pero yo quiero poner esa cláusula a lo mejor no para temas de que se impida el uso del inmueble, porque eso es todo lo que viene aquí, solamente sobre este tema y aquí por ejemplo, el arrendatario es responsable del incendio y quedará obligado a cubrir daños materiales y perjuicios que se causen, a no ser que provenga de caso fortuito, fuerza mayor o vicio de construcción, ok, el arrendatario no tendrá derecho a la rebaja de la renta por esterilidad de la tierra o pérdida de frutos proveniendo de casos fortuitos ordinarios, esto es para renta de fincas, entendíose por fortuitos, incendio, guerra, peste, inundación, langosta, langosta, porque ponen langosta en el código vigente, digo, desconozco la terminología, pero bueno, hubo otro acontecimiento desacostumbrado y que los contratantes no hayan podido prever, caso fortuito, aun cuando la pérdida o deterioro sobrevenga por caso fortuito serán a cargo del arrendatario, si este utilizó la cosa de un modo no conforme con el contrato y sin cuyo uso no hubiere sobrevenido el caso fortuito. Por ahí nos preguntaban, oiga, pero pues si puedo utilizarlo para un changarrito de manera por abajo del agua, o sea, me lo rentan para casa habitación, pero lo quiero usar para cortar el cabello, vean lo que dice aquí, si tú cambias el uso y la utilizas de forma diferente y ese uso ocasiona alguna bronca que puede ser incluso de caso fortuito, aun así es a cargo tuyo por necio, porque se te dijo y ese caso fortuito sobrevino, ¿por qué? Pues porque pusiste tu changarro ahí adentro, entonces variaste el uso, pasó alguna circunstancia que ninguno de nosotros como humanos quiere, pero que se propició por ese cambio de uso, si tú no hubieras cambiado el uso el acontecimiento igual se hubiera dado pero no tendrías bronca como lo cambiaste entonces si tienes por qué responderle al arrendador ¿de acuerdo? Ahora, en el caso fortuito lo que nosotros tenemos es una fuerza mayor irresistible y básicamente lo que opera en estos contratos es oye, fue caso fortuito ninguno de los dos lo pudo prever a bueno pues nos vamos cada quien su golpe y nos vamos cada quien con lo que se haya generado por cuestión de este problema de caso fortuito no nos podemos hacer responsables de algo que no controlamos pero vamos a suponer que dentro de esta redacción el dueño se quiere ver buena onda por el tema del COVID ya no estamos hablando de destrucción del inmueble ok vamos a hablar de que por ejemplo sobreviene un caso fortuito y entonces las partes pueden solicitar la rescisión del contrato oye mano te renté el inmueble pero me quedé sin chamba por el COVID que es una pandemia y es un caso fortuito entonces no te puedo pagar oye sabes que hay pandemia y necesito utilizar el inmueble entonces vamos a tener que terminar el contrato antes porque yo ya no tengo a dónde ir necesito irme a vivir a mi inmueble para cuidarme ese es un caso fortuito y por supuesto que si la voluntad de las partes lo permite lo ponemos entonces entendieron la idea vamos a plasmarla ahora en un sentido jurídico las partes convienen que en caso fortuito o de fuerza mayor y aquí ponemos sismo inundación pandemia de salud guerra contingencias ambientales que generen o que ocasionen una dificultad en el cumplimiento de este contrato podrán rescindirlo de común acuerdo sin responsabilidad alguna para ambas partes quienes sólo deberán cubrir los adeudos que tengan pendientes a la fecha de realización del evento fortuito ok y ya con eso nosotros estamos dejando en claro que en estas situaciones si es difícil seguir cumpliendo con el contrato nos podemos poner de acuerdo para rescindir el contrato sin que haya broncas ok entonces podríamos poner esa cláusula pero el caso fortuito también puede operar con los supuestos específicos de arrendamiento que ya vimos nos preguntan por aquí en el estado de méxico se aplican las leyes federales no fabio utilice su código local para el estado de méxico un caso fortuito puede ser la muerte del arrendador no ya yo ya vimos que la muerte del arrendador no termina el contrato de arrendamiento entonces no podrías utilizarlo para dar por terminado el contrato porque la ley expresamente te lo prohíbe podrían pactar las partes que si se muere uno se termine el arrendamiento y renunciar a ese derecho yo creo que sí yo creo que sí entra en la categoría de derecho renunciable en donde a ver la ley dice que no pero yo te estoy firmando de que sí que si te mueres tu dueño ya no me interesa porque a lo mejor me interesaba vivir ahí porque éramos cuates y porque tú me dabas facilidades si te mueres tú pues te termine el contrato se podría pactar que la muerte del arrendador sí se puede en caso de que el arrendador no esté dado de alta en el SAT pierde su validez no te ríes simplemente le dan aviso al SAT al momento en que presentes una controversia de arrendamiento en los juzgados civiles ok vale les prometí que venían buscando cobre y se iban a llevar oro entonces vamos con la última lección que les había prometido porque ya vi que de 120 pasamos a 89 entonces muy mal para esas 40 personas que se fueron porque se lo van a perder vamos a irnos a una herramienta que ni les pasaba por la mente para el tema de contratos muy seguramente y es que el buscador de jurisprudencias es una herramienta valiosísima para el tema de elaboración de contratos ¿por qué? porque nos puede dar información que tal vez nosotros no tenemos en la ley solo será cuestión de localizar aquellos elementos que sean aplicables para nuestro caso en concreto y la Suprema Corte nos dará alguna luz respecto a alguna cláusula que tengamos que poner vean aquí por ejemplo controversia de arrendamiento inmobiliario la liberación de la obligación de pago de rentas tiene efectos a partir de la fecha de entrega o consignación de las llaves del inmueble arrendado ante el juzgado del conocimiento al presumirse que en ese mismo acto se realiza la entrega esta no nos sirve para nada contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado para predios urbanos la oportunidad del aviso para darlo por concluido debe computarse en días hábiles legislación aplicable en la Ciudad de México se solicitó la declaración judicial de terminación de arrendamiento de un inmueble destinado a casa de habitación con base en un contrato presta y vean esto qué gusto me da de verdad haber hecho este ejercicio y el ejercicio fíjense en esto se solicitó la declaración judicial determinación de arrendamiento de un inmueble destinado a casa habitación con base en un contrato preestablecido formato o machote así es nuestro poder judicial reconoce el uso de la palabra machote en el que se contenían preceptos legales que a la fecha de presentación de la demanda ya no se encontraban vigentes vean la tontería se tuvo que generar una tesis porque alguna persona utilizó un machote en su arrendamiento y cuando quiso ir a pelear le dijeron oye esos artículos ya ni siquiera están vigentes se los dije ayer se los dije ayer y vean aquí tenemos una tesis en serio que esto no pudo haber sido planeado fue un momento espontáneo tan bonito pero bueno al haber operado la tácita reconducción el juez de primera instancia absolvió al demandado porque no se cumplieron los extremos previstos en el 2478 del código civil vigente el tribunal de alzada confirma la resolución al resolver el recurso de apelación criterio este tribunal colegiado determina que la oportunidad del aviso para dar por concluido el contrato de arrendamiento por tiempo indeterminado para predios urbanos debe computarse en días hábiles si es que ese concepto no fue aclarado por las partes contratantes a menos que pactaran expresamente que se computaría en días naturales lo anterior porque a diferencia de la redacción del 2478 del código civil para el distrito federal aplicable a la ciudad de méxico en su texto anterior a la reforma publicada en el 2003 vean esta persona utilizó un contrato de hace 19 años que les digo en la vigente se establece de manera clara que cualquiera de las partes contratantes puede dar por concluido el contrato de arrendamiento previo aviso por escrito dado a la otra parte de manera fehaciente con 30 días hábiles de anticipación si el predio es urbano por tanto si las partes contratantes acuerdan la renuncia al derecho contenido en ese artículo para fijar un plazo mayor sin especificar si este se computará en días hábiles o naturales entonces debe acudirse a la ley que rige el contrato para establecer la intención de las partes al fijar su voluntad en este sentido de esta manera si el precepto citado establece que la oportunidad del aviso se computará en días hábiles se concluye que el término fijado por las partes también debe computarse en esos términos porque la ley aplicable así lo dispone o sea te salvaste por utilizar un artículo viejo pero no lo vuelvas a hacer básicamente es el cómputo para el tema de la ley del aviso de rescisión pero bueno se salvó aquí porque no renunció expresamente a ese plazo entonces lo que aquí le dicen básicamente es pues vas hiciste tu tontería y me citaste un y se lo dice aquí el el tribunal colegiado le dice aquí utilizaste un formato o machote entonces vean que sus tonterías si pueden acabar en una quemadota a nivel federal en donde ya te regañan por utilizar machotes pero bueno cuando el arrendador hace uso de drogas adentro y fuera de un edificio se podrá terminar el contrato por supuesto juan manuel cualquier actividad delictiva puede conducirte a dar por terminado el contrato déjalo por escrito pero por supuesto que lo puedes hasta denunciar tú mismo para que no siga generando algún perjuicio a tu propiedad vale ahora por aquí nos saltamos una contrato de arrendamiento de fecha cierta posterior arrendamiento constitucional el 2341 para la ciudad de méxico en cuanto permite mire moni usted que preguntaba por caso fortuito aquí tenemos una tesis aislada sobre el caso fortuito en donde nos dice el artículo 2341 que conceda al arrendatario la facultad de rescindir el contrato de arrendamiento cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se le impide por más de dos meses el uso de la cosa no es inconstitucional ya que no viola el principio de igualdad reconocido en el artículo primero consistente en que toda persona debe recibir el mismo trato ok eso que leímos entonces no es inconstitucional en cuanto que permite rescindir el contrato yo no entiendo por qué alegaron inconstitucionalidad pero bueno contrato de arrendamiento hay 5226 registros que tienen la palabra arrendamiento entonces aquí nosotros podríamos aventarnos un clavado para estudiar qué reglas nos piden los tribunales federales en temas de rentas precisamente para poder adecuarlo a un contrato les soy sinceros la última vez que hice un contrato de arrendamiento yo 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 fue como hace un año y fracción entonces no he revisado los últimos criterios pero si sería bueno que si es su primera vez elaborando un contrato pues se avienten un clavado a este tipo de cuestiones ok entonces aquí tenemos una herramienta que muy pocas personas utilizan aunque ya sepan qué es la jurisprudencia y las tesis no se imaginan que aquí pueden encontrar el tema de sus contratos para ver la regulación en específico que tenemos yo aquí no voy a hacer el ejercicio de analizar todas las tesis pero por ejemplo si quisiera limitarlo y vamos a hacerlo porque ya me dio curiosidad a sólo jurisprudencias jurisprudencias en rubro texto ahí ponemos arrendamiento y de cinco mil nos baja a doscientos treinta y siete ok pues ya son menos pero les pediría que leyeran por lo menos las jurisprudencias del contrato que van a hacer para revisar sobre todo términos que ya van a operar en un juicio porque si ustedes ven cómo se resuelven en juicio las controversias de arrendamiento pues van a poder proveer el tema de prever perdón el tema de esas cláusulas que debieron de haber utilizado y la interpretación que los juzgados federales le dan a la misma ok bien para todas las personas que se quedaron les prometí un regalo y aquí va este formato de arrendamiento que elaboramos les voy a compartir el mismo vía whatsapp les pido que sea whatsapp solamente háganme un favor etiqueten a tres amigos o amigas tres aquí en el video y mándenme por favor captura de que los etiquetaron a mi whatsapp y les mando el formato que elaboramos aquí porque al final precisamente este ejercicio lo pueden utilizar ustedes para seguir desarrollando este contrato en su totalidad y pues echarse un clavado con el video nuevamente para poder escuchar cómo lo fuimos desarrollando y cómo lo tendrían que complementar ustedes a futuro vale vamos a seguir haciendo este tipo de ejercicios por ejemplo la semana pasada me hicieron una consulta sobre un contrato de donación entonces ya tenemos clase de donación tendríamos que buscar otro contrato prestación de servicios para enfocarnos en ciertas cláusulas que no vimos aquí vale entonces ese va a ser el propósito de que tengan este formato que al rato vamos a celebrar en vivo bueno vamos a redactar en vivo otro contrato pero pues a lo mejor ya nos saltamos estas partes que ya todos sabemos que ya vimos en esta clase para meternos a cláusulas ya específicas de ese acto jurídico que vayamos a celebrar que creo que va a ser prestación de servicios todavía no no confirmo pero bueno no puedo etiquetar patricia solamente ponga arroba y el nombre que aparece de su amigo en facebook y ya le sale en azul y le pica y ya sale el nombre como resaltado entonces ya de esa manera usted puede etiquetar arroba y luego el nombre que aparece en face y le da click y listo entonces etiqueten a tres personas y mándenme captura al whatsapp yo con gusto les proporciono este formato así como está en archivo de texto de word para que repito lo puedan estudiar o lo puedan utilizar si así lo deciden nos aventamos hora cuarenta de esta clase no es una situación sencilla pero creo que nos vamos con muchísimas herramientas o sea uno no sé ni qué hacer qué hago pues búscale en la ley dos ya me dio sé qué hacer qué hago pregúntale a tu cliente cuáles son sus necesidades específicas ya quedó eso y luego quieres rematar con broche de oro métete a la jurisprudencia para que tengas los últimos criterios de los tribunales para complementar tu contrato o para prever por dónde van a venir las controversias que vayas a ventilar en un juicio y de esa manera anticiparte y decir yo ya sé cómo resuelve el juez cuando hay esta bronca entonces le tengo que hacer así desde mi contrato porque ya vi que el juez resuelve de la manera X entonces mi cláusula va a estar adaptada a X para que no me vayan a salir con una sorpresa ese es el resumen de esta clase si lo quieren ver así como ven es un ejercicio complejo yo normalmente en hacer un contrato así desde cero me tardo como dos o tres horas adaptado a las necesidades del cliente en particular pero pues a lo mejor ya con este formatito que hice ya es un poquito más fácil el siguiente contrato de arrendamiento que tenga que realizar pero igual no voy a de ninguna manera sugerir que ustedes realicen el machoteo porque ya vieron que hasta los juzgados federales los regañan por machotear entonces no voy a promover el machoteo en mis videos estoy totalmente en contra vamos a seguir generando este tipo de ejercicios reflexivos que nos pongan a correr un poquito el hámster y en donde pues ya lo vieron nos esforzamos durante hora y pico y ahí va saliendo el contrato y por ahí pusieron en comentarios que bonito contrato pues muchas gracias muchísimas gracias por el comentario pero es como lo pueden ver no es una situación que solamente hace una persona prodigiosa lo puede hacer cualquier persona simplemente es tema de practicar y practicar lean lean contratos que se vayan encontrando por ahí estoy seguro que hay muchos contratos públicos del gobierno entonces busquen contrato gobierno ciudad de méxico y les va a salir de temas de concesiones sobre todo temas administrativos pero pueden ver una estructura por ahí bastante interesante yo me voy muy satisfecho con esta sesión en verdad fue muy muy productiva pero ya me estoy quedando sin voz marilú les pongo como que no tienen mi whats ya todos tienen mi whats pero se los pongo 55 ahí está ya se los puse en comentarios mándenme whats con su captura y les envío el formatito espero que haya sido de utilidad para todas y todos mañana les publico la sorpresa que tenemos para la siguiente semana si hay alguien aquí amante del derecho penal no se la pueden perder sigan a la página si todavía no por alguna razón no siguen la página de facebook les voy a recomendar encarecidamente que lo hagan porque pueden recibir notificaciones directamente a su celular y por ejemplo cuestiones de videos en vivo de publicaciones de convocatorias pues les llega ya a su celular la notificación en vez de que les llegue que whatever tomorrow subió video pues que les llegue que subieron una clase de cómo hacer contratos es mi humilde opinión para los que no sepan cómo seguir a la página es bien sencillito les voy a mostrar aquí en pantalla van a esta página donde nos estamos viendo aquí donde me estoy viendo a mí mismo hola Roy del pasado se van hasta aquí arriba y le dan en el botón que dice seguir ok le dan en seguir y ya se les debe de actualizar cómo que están siguiendo a la página quieren irse un pasito más allá le dan clic en siguiendo y le ponen cómo quieres ver esta publicación denle en favoritos para que yo le salga hasta arriba las publicaciones que realizo y notificaciones de videos quiero todas las notificaciones videos en vivo quiero todas las notificaciones ay que son son no lo mostré en pantalla a ver corte 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 vamos a volver a hacerlo porque no lo estaba mostrando en pantalla ok ustedes fingen que esto nunca sucedió entonces si ustedes quieren seguir la página simplemente se van aquí a esta parte donde estamos transmitiendo en vivo le pueden dar clic aquí al nombre de su servidor y le van a dar clic en el botón que sale hasta aquí a un lado de centro de suscripciones o a un lado de mensaje en seguir les va a actualizar el botoncito para decir ya lo estás siguiendo pero si quieren irse un paso más allá le dan aquí y le dan en noticias como quiero ver estas noticias favoritos para que yo les aparezca hasta arriba y obviamente los notifique más rápido qué tipo de notificaciones quieres que te lleguen de videos todas las notificaciones si subo un video pues lo quieren ver se los aseguro y si hago un video en vivo pues lo quieren ver todavía más porque interactuamos y podemos platicar en vivo y le doy en actualizar y ahora si me sale como favoritos de esta manera no se van a perder de ninguna notificación mándenme mensaje al whats también para que los agregue bien no sigo al al cuate de derechología vamos a seguirlo porque no quien más colegio de estudios multidisciplinaros también me gusta y listo vale bueno eso es todo el tutorial para que sigan a la página les agradezco muchísimo por quedarse con nosotros en esta transmisión ah moni muchas gracias si es cierto personas de la comunidad se tomaron la molestia y el bonito gesto de crear un grupo ok un grupo que se llama juristuarts que es como la palabra jurista pero con mi segundo nombre de Stuart entonces está muy ingenioso les agradezco muchísimo el detalle ya somos casi 100 personas y cuál es la ventaja del grupo que podemos escribir todos no solamente yo de hecho yo estoy con mi perfil personal no el de la página podemos entrar y hacer encuestas comentar subir libros material presentaciones compartir eventos ahorita les voy a compartir por ejemplo una convocatoria para un diplomado de la Conducef de educación financiera totalmente gratis lo voy a subir ahí al grupo porque se tomaron el detalle de hacer este este grupo de seguimiento y les agradezco mucho por ahí siempre me había quejado que los otros grupos me bloqueaban y la mayoría no me deja publicar mis clases gratis prefieren memes memes malísimos por cierto memes de calidad los míos perdón por por el gol pero bueno el punto es que me hicieron la página para que no me quejara de que me bloquean en otras y ahí estamos subiendo hoy por ejemplo subimos cuestiones de Usucapión un librito de Usucapión y un video de Usucapión entonces vamos a estar compartiendo ahí el material que sea de interés para todas y para todos la página se llama Juristuarts pueden unirse si así lo desean y repito todos podemos participar y comentar a diferencia de la página en la página Roy Stewart ustedes no pueden hacer una publicación de oigan tengo una duda en este asunto no se puede porque la configuración de página no los deja no es que yo sea payaso entonces se van al grupo de Juristuarts y ahí pueden ustedes hacer publicaciones para subir material para hacer consultas o lo que necesiten tenemos una bonita dinámica en el grupo ahorita que va a ser para el día viernes entonces únanse el grupo va funcionando bien estoy contento con el tema de cómo lo hemos desarrollado entonces únanse para seguir creciendo el grupo y poder compartir cada vez más y más material yo ya no les quito su valiosísimo tiempo que aprecio que inviertan en estas sesiones repito que me voy muy muy contento con la sesión que tuvimos porque fue muy productiva incluso hice redacciones que no había realizado antes entonces me gustan muchísimo este tipo de ejercicios cuídense mucho que pasen una excelente noche y estamos en contacto hasta luego ¡Gracias!